El ente electoral costarricense también ordenó a estas dos organizaciones instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses. Debemos señalar con vehemencia lo inconveniente que resulta exacerbar los sentimientos religiosos para fortalecer algunas de las posiciones, como también recordar que está constitucionalmente prohibido hacer propaganda política valiéndose de las creencias de los ciudadanos en este ámbito. Este señalamiento surge a partir de un recurso de amparo electoral que fue presentado contra el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, quien había sido denunciado por infligir el Código Electoral al realizar propaganda utilizando motivos religiosos. Alvarado negó la acusación y aseguró que él y su partido han sido respetuosos de la normativa electoral. Solo entre el sábado y el domingo anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones recibió 95 denuncias por invocación religiosa en campaña electoral. Las denuncias se dispararon durante el fin de semana, principalmente contra los partidos cristianos. La semana anterior trascendió un video en el que se observa al sacerdote Sergio Valverde, conocido por su trabajo con una institución de bien social, en el que varios niños abrazaban a Fabricio Alvarado. El cura dijo que ha sostenido citas con otros aspirantes.